El Código Penal tiene más de 20 años que se está debatiendo y siempre surge a finales, de esto ponerlo súper rápido, y luego termina o que se aprueba y lo observan, como ocurrió con el presidente Danilo Medina y también con Leónel Fernández, o simplemente no pasa, no pasa la legislatura. Mientras tanto, hay una población que es la que tiene que enfrentarse a estas cuestiones del día a día, tanto los jueces como los fiscales, pero también los defensores públicos, los abogados, o la gente que es víctima de algún tipo de delito que todavía no se ha actualizado, no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Escuchaba y leía parte de lo que decían, de hecho, algunos abogados que participaron en el grupo de comunicaciones Corripio respecto al tema de las observaciones, y decía Laura, es que ya la comunidad jurídica está, digamos, como que cansada porque hace las observaciones y no se toma en consideración. Y es una pena, porque yo entiendo que en este debate, que tiene que ver con el Código Penal, si bien todos debemos ser escuchados, movimientos sociales, grupos a favor o en contra de todo el mundo, a mí me preocupa sobremanera donde no veo una posición firme de los abogados, de los fiscales o del Ministerio Público, los que tienen que ver en el día a día con la persecución del delito, con la Defensoría Pública, que es la entidad que tiene que ver con asumir la defensa de las personas cuando son sometidas a la justicia y no cuentan con un abogado, o con la Judicatura, que es el Poder Judicial. Para mí, esos órganos o estas personas que son las que tienen que ver de manera muy directa con la persecución penal en la República Dominicana, no escucharles activamente, de manera puntual, hacer precisiones a lo que es o lo que no es el Código Penal que está en proceso de modificación desde hace más de 20 años y que lo necesitamos porque los propios jueces y fiscales son conscientes que en el día a día, cuando están batallando con todo este tema, se les dificulta y tienen que estar buscando. Y a veces usted ve que en una medida o en una situación del Ministerio Público ve tantas tipificaciones porque dice que se le acusa de esto, de esto, de esto. Eso es a veces el fiscal tratando de enmendarle que si el juez no me coge esta calificación jurídica, puede tomarme esta otra calificación jurídica o como no hay una que me las reúna a todas juntas, entonces yo se las pongo todas ahí y al final el juez va a tener que depurar. Pero que hay incluso cuestiones que son ambiguas, que he escuchado a abogados también hacer referencia a este punto, que en este nuevo Código Penal o en este proyecto de Código Penal también existen esas interpretaciones ambiguas, que esa es la cuestión, que a veces van donde los jueces y los jueces, bueno, no saben, van a dejar un poco a la convicción del magistrado poder decir, bueno, ¿y qué querrá decir aquí? o ¿qué se habrá establecido en este caso? Y creo que es uno de los elementos más delicados. República Dominicana necesita la nueva ordenanza jurídica, necesitamos el Código Penal que tipifique muchas cosas. Cuando yo estuve haciendo una especialidad y me tocó hablar, por ejemplo, del tema de las redes sociales, cuáles son las normativas en términos de aspectos penales que tenga la República Dominicana, si bien tenemos la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que es del 2007, calcule usted del 2007 a la fecha cuánto ha aumentado y cuánto ha cambiado el mundo de las redes sociales o el tema tecnológico, por citar un ejemplo. Creo que Facebook salió en 2009, Facebook ni siquiera existía cuando República Dominicana tuvo la ley para el tema de crímenes y delitos de alta tecnología, por citarle un ejemplo de manera específica. Y no hemos tenido también muchos otros casos que han resurgido. Miren el tema de las estafas que se están haciendo incluso a través de las redes, en términos tecnológicos. El otro día ustedes veían cómo el Banco Central tuvo que salir a decir, miren, están utilizando la inteligencia artificial y eso es falso, no es el Banco Central que está emitiendo esa información. Habían dos comunicadoras, Addisburgo y Catherine Sánchez, ay perdón, Catherine ahora se me fue el apellido, de CDN, y ella decía, no, hay un audio que está circulando, eso no soy yo. Son parte de esos delitos que ocurren a diario y que lamentablemente en el ordenamiento jurídico dominicano tenemos limitaciones como ella. O para otros delitos mucho más graves, siempre voy a referir el caso de Marlene Martínez y Emery Peguero, cuando a la adolescente Emery Peguero la encontraron y que Marlene mandó a botar el cadáver y todo lo que hizo con el cadáver de esa niña. Nuestro código penal solamente tiene como pena máxima para ocultamiento de cadáver, sin importar toda la barbaridad que hizo la señora. De acuerdo a lo que dijo el Ministerio Público, el máximo de pena son dos años. Dos años y no se ha podido modificar ese código penal para tener una actualización que pueda sumar esas agravantes y todo ese tipo de situaciones que se puedan tejer fuera de los crímenes que ya son de manera común. El ácido del diablo. Señoras, cuántas mujeres y hombres, cuánta gente víctima de esa situación. Y nuestro código penal no lo tiene tampoco así tipificado y esas sanciones mayores. Esos son algunos de los pequeños detalles que tiene nuestro ordenamiento jurídico que hay que actualizar. Entonces, yo creo que es importante que los actores fundamentales que tienen, además de los partidos políticos, de los movimientos, de las manifestaciones, gente que tiene peso, yo quisiese por lo menos escuchar de manera pública el planteamiento del Ministerio Público en sentido general, el planteamiento de la Judicatura, del Poder Judicial, si bien lo enviaron a la Comisión, hicieron su observación a la Comisión, pero háganlo entender en público para uno saber. Porque ahora, básicamente, el debate solo está con relación a las causales, de tres causales sí o no, y que sí, movimientos que son providas y que no son providas, o que el tema, y también se habla de la prescripción o no de la corrupción. Bueno, esos son algunos aspectos, pero ¿qué otras cuestiones tiene ese Código Penal que son buenas o que son malas a la luz de la Judicatura? Los jueces que tienen que aplicar justicia todos los días, los fiscales que son los que tienen que perseguir, los abogados penalistas que son los que están todos los días en esos casos y que saben lo que pasa en los tribunales con relación a este caso, la defensa pública que también es otra parte de abogados, pero que defiende a quienes no tienen esa condición. Hay muchos aspectos que están en juego, señores, y yo creo que es suficiente el tiempo de que nuestros legisladores nos tengan con el va y bien del Código, que si lo vamos a aprobar y que vienen lo ponen al vapor y que al final nunca nada. Nosotros no nos merecemos estar en esa condición al día de hoy. República Dominicana requiere una nueva normativa y debemos de tomar ese aspecto muy en serio. Yo les he repetido en este espacio, para mí me genera suspicacia de que hay que poner el tema de las tres causales. No creo que solo sea por el tema de las causales que este Código no ha sido aprobado. No es solo eso. Ese no es el tranque del Código Penal. Y yo entiendo que nuestros legisladores deben ser lo suficientemente responsables de brindarle a la población un Código que represente a esta generación, que represente las necesidades de este siglo. Más allá de las cuestiones particulares, personales que se puedan tener, es el ordenamiento jurídico, porque estamos legislando para la ciudadanía, en sentido general, no para una persona, no para un grupo, no para... No, no. No es que si este de aquí, que si el otro. Es un Código Penal que necesita la República Dominicana. Actualización de delitos. Y eso hay que hacerlo. No utilizar cuando se está terminando la legislatura, poner todo el debate. Y después tenemos tres años ahí, nadie más se acuerda del Código Penal. Cuando se va acabando la legislatura, otra vez al Código Penal. Yo creo que ese debate debería, debería de suspenderse y no permanecer como se ha hecho hasta el momento. Vamos a la pausa, señor director, y al regreso más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!